Grupa trulla all school Vale, Lázaro, nos bajamos tú y yo Los demás seguís, ¿vale? 3, 2, 1 3, 2, 1 Que lleve que haz Los demás reto, venga, los demás Sigue, sigue Dale, hombre, dale Te pongo marca Ya tengo puestas mal Al punto Tío, cámbeme el asiento Te has plagao aquí, sisplao, ¿eh? Dolti, ¿dónde vas con ese camión? No, no, no No vas a hacer nada que es zona central Eso, tira para atrás Te pongo marca donde ponerlo Ya le están echando la bronca al Dolti Pero dice que va a poner un garrion en capilla, ¿eh? Madre mía O sea, Miguel y Lázaro Metidos en un puto río Al lado de la iglesia, bueno, Miguel ya no Y Lázaro tampoco Vale, el sniper, el sniper, el sniper Epa Epa No hay nadie que respondió Dale, Sayo con tu poder porril Asoma Creo que sigue ahí Por favor, que se nos firme Ay, ¿quién me dispara, tío? Es que no hay Ni otra persona, ¿eh? Igual ahí está la carne Ahí, mira a ver quién me dispara Porfa, alguien Es que es muy malo No me da Me está poniendo en el medio el hijo de puta Ahora me ha dado Ah, pero ese es otro Joder Ordenes explícitas y directas De atacar Capilla Vamos a bombardear en capilla Estamos bombardeando en la capilla Los tienes al lado Vale O sea Lo he ametrallado con un MP40 Me ha pegado un cartuchazo De puta cuen que me ha reventado la cabeza Tenemos un... Sí He visto gente pasar por aquí Joder Me he parado con los dientes Opio en rojo ¿Qué? ¿Qué coño me ha dado? Pues otro, tío Es que tiene ni un camión Me ha vuelto a matar Un... Una escopeta, tío Y ese camión tiene... 76 Panega, no os quedéis en el punto Y la George tampoco Venir barriendo Este Garry Que acabo de poner para atacar Bueno Épico Nada, vamos a tomar las edificaciones esas Que están al lado de la madre No, no, ahí vais a atacar capilla Que polla edificación Que si yo no llegaba por el campo Sí, sí, sí Hay un sitio Escúchame ¿Ves las trincheras que hay debajo de capilla? Que hay una línea desde abajo Hay que llegar allí Claro, eso son las edificaciones que digo Ya puta Vale, vale Yo necesito trincheras Vale, vale Pues si quieres llamar edificaciones a trincheras De puta madre Que no, coño Que tiene casas andao, gente ¡GIGOR! Que no se diga Vale Que no se diga Que no se diga Vale Necesito pollo Pollo ¿Quieres a Yoli? Quiere pollo Quieres a Yoli ¿Quieres a Yoli? Opi perdido A ver, este Opi no es el mejor del mundo, ¿vale? ¿Está el tanque de George? ¿Ya ha pasado? Oh, cristo Pero es nuestro Sí, sí Sí Pero es nuestro Le tenemos cariño Pues está verde Eso es que no hay ni pites Ese está rojo El de arriba A tu derecha Ya, ya está rojo otra vez. Tienen que venir desde el este, gente. Mucho... Salir del OPI. ¡Salió en el OPI, cojones! ¿Están aquí? ¡Oy! Hay una MG a la izquierda, ¿eh? O es un tanque, no lo sé. Chavales, los que ibas por la trinchera habéis pasado de largo de un garrion. Por favor, venid ya. Estoy, 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 estoy. Enemigos en el pin. Recibido. Aquí tengo el airhead. Aquí tengo uno. ¡Ah, el OPI sigue vivo! Porque es nuestro. ¡HOLLO! Hostia, tienes uno ahí, tienes uno ahí, ¿eh? Antitanque. Críos. ¡A tu izquierda! ¡HOLLO! Tienes que tener un garrion igual que ahí a tu derecha, cuidado. Puente, te he mintido con un garan. Vale, estoy en el puente. Vale, sí, lo veo. Está en el otro lado del puente. Dispara a mí, ¿eh? Van a perder todo. Dime. ¿Suministros? ¡Tanque, tanque de hues, tanque de hues! ¡Tanque de hues, tanque de hues, tanque de hues, tanque de hues, que no sé lo que es, pero me han dicho tanque de hues. ¡De hues! ¡Pues, coño! ¡La artillería de los cojones! ¡De hues, pedí! Me voy a meter en el culo, el canal de... Sí, pues escucha, vas y le pegas dos tiros en la cabeza. Ya está. Eso he caído un pepo, ¿eh? Es un ligero de hueso. ¡Mete tu un garri! ¡Mete tu un garri! ¡Tengo tanques por todos los lados! ¡Y la puta artillería, coño! ¡Y de un tío dentro de la iglesia que no quiere rezar! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que viene uno, viene uno! Dejad que se reproduzcan. ¡Toma por culo! ¡Buena! ¿Caen suministro al norte, enemigo? ¡Qué intensidad! ¡Me estoy poniendo... ¡Otro tanque, otro tanque, otro tanque! ¡Un 76! ¡76 marca 2! ¡Delante, delante! ¡El de los troncos, delante! ¡No sé qué coño! ¡El de los troncos soy yo! ¡Delante, delante! ¡Uy, Dios! ¡Dios mío, esto es infierno! ¡76! ¡Viene a la capilla! ¡Marca de off! ¡Estático ahora mismo! ¡Traimos una larga! ¡Vale, viene en la celopis! ¡Vale, Miguel! ¡Mi vida es más importante que la tuya! ¡Localice ese! ¡Pierre! ¡Eh, eh! ¡Me llega! ¡Vamos! ¡Un mortor! ¡En el camino! ¡No tienes que enfriarle a jurado! ¡Tus skills! ¡Volveré a casarme con el Ijaanofre! y a 50 metros de la derecha por ahí creo, al auto en la carretera necesito suministros en el OP y que hagáis un error déjate tirar humos aquí tengo por aquí una Thompson tienes a 5 metros, Acho izquierda o derecha vale, reventado Acho, ya está vale, vale, cuidado por la carretera la he sentido pero no la veo vale, sí la veo uno fuera, aquí vale, gente al fondo en el ping, cuidado todo el tiempo cambia cúbreme mi espalda joder, tío, es que espera, que tengo que hacer redeploy por detrás, vienen por detrás ya, 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 es que no han dado la puta vuelta joder, se le ha metido 4 tiros a ver que venía por detrás que hijo de perla está al lado de lo pillar ojo vale cambio de rol listo tengo uno aquí oh, nos van a quitar el OP pero yo no estoy vivo que soy el importante ¿tienes que tienen que tener un Gary o un OP y, hostia, para nada ¿quién ha sido? ¿el Osko Goyo o Maver Pro? a uno de STGA hostia, hostia pero me ha encantado o sea, que yo he entendido lo que quería decir pero el hecho de decir dinero para un tanque da una circunstancia así un poco va a caer un bombardeo al lado si salimos nos van a rafajear que lo flipas 3, 2 esto está campeado que lo flipas ¡no! ¡no! necesito un ametrallador vámonos señores recordar este día como el día en el que la 129 y letal hicieron la épica a ver si pierden capilla ha llegado un tanque y no está limpio no hay ni un Gary uuuh igual que los de esta mañana Nacho uuuh sí, bueno uuuh no hablemos mucho de eso vete detrás que puedas colose no, que no te veas que sí se giran pa' ti se girarán pa' mí no me delates vale, hay un tanque en el team mucho ojo creo que es un 76 es un 76 ¿dónde? ¿dónde? jhm jhm ¿que? chicos, hemos hecho antes la de la que apilla y la volveremos a hacer aunque la no a la capilla bueno, antes necesitaba un camión y unas cosas vale, vale A mí me gusta que se hace Dios mío, esto es un infierno Viene un Greyhound por la carretera Hay que darle por culo al tanque Estoy cerca de la iglesia ya Me acuelo en las trincheras Me están disparando Hostia, es que hay aquí un Recon Ah, me han pillado Venga, conseguidlo ¿Qué tal? ¿Cómo va ese veruga? Pues a tiro de un 76 me parece Ay, qué guayo Tiene mi cuerpo No, montalo por tu opi Por si nos capturan capilla Nos atacan capillas desde el oeste ¿Quieres un poco de humo en WN5? No, bueno, todavía no hemos llegado O sea, que tampoco... ¡Ober! ¡Hemos llegado ya! Nuevo tanque marca hotel ¿Sabes lo que es meterse en la carretera principal Y de frente a 100 metros Encontrarse en un tanque? ¿Quién ha puesto una puta mina aquí, tío? Que aparezca que no tiene suministro Le mete un tiro ¡Uh! ¡Tank para allá! Amigos por el pin Son nuestros Ah, no, coño Es verdad, son suyos Y ha volado nuestro tanque, tío La madre que nos parió Estoy entrando, chicos Voy a intentar buscar el Garrison ¿Vas tú, Miguel, a por eso? Venga Perdón Para algo servirá esto que voy a hacer ¡Ojo! ¡Define delante! ¡Ahí! Vamos a matar a la... ¡Cuánto enemigo en el pin! ¡Ah! ¡Delante de aquí! ¡Ese era! ¡Sí, sí, sí! Vale, vale, vale Ya, lo he visto Derecha y izquierda ¡Tírales, tírales! El puente hundido ya hay mucha gente Quitando... Quitando Garrison WN5 Garrison WN5 fuera Ese es uno, eh No... ¡Calla! Aunque enemigo va por el pin Tía, que para algo que hace bien el Zagal Se lo tienes que joder Vale, en el... Nada Yo le escupo si quieres, eh Ahí salió y tiro refuerzo Hombre, quítalo Agrega Vale, he matado al que llevaba los suministros Y al comandante enemigo Joder, conseguimos salir en defensa Que riqui... Ah, ya, lo he escuchado ¿Qué hora es, tío? La hora del piti, ole, ole Es la hora de la p... Que no, que está enliza Aguanta, no, no, no No, 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 no Estamos perdiéndola, estamos perdiéndola No, no, no Nah, perdía Joder, muchacho Eh, ¿salgo en el lobby? Vale Y nos hacen pre-cap en puente Qué contento estoy Hostia, 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 hostia En mi cuerpo En mi cuerpo, Gary Re-deploy, re-deploy, corre, corre ¿Garry? Coño, ¿qué hace este tío aquí? Eh, guardame el sitio que me he cambiado de escuadra Para ver si puedo repararse Oye, no, te disparan desde muchos lados, eh Hola Dios mío, esto es un infierno Está en ropa